RISPOR No buscaba aliados para enfrentar a los Yakuza, pero el agente especial Jackson Briggs resultó ser uno. Escuchó a unos gánsteres planeando mi asesinato y vino a avisarme esperando que me convirtiera en su informante. Acordamos separarnos al concluir este asunto, pero luego apareció Shang Tsung para robarse acento. Claramente Jackson tenía preguntas. Le sorprendió enterarse de que las historias de las películas de Johnny eran reales. Tras recuperarse, Jackson evaluó las amenazas que enfrentaba la Tierra. Para combatirlas, hizo que el FBI formara la Agencia de Investigación del Mundo Exterior. Y me pidió que me uniera, pero dudé. Después de todo, ¿yo? ¿Un agente del gobierno? Pero es un trabajo importante. Y lo mejor para mí es que es un trabajo honesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!